Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video en su canal de YouTube, mi nombre es Romen y esta vez tengo novedades en torno al Realme, quien ha lanzado el Realme C3 Entel lo está trayendo en exclusiva y aquí te cuento todo lo que trae la cajita de este celular Bien, ya tenemos la cajita del Realme C3 que parece una pieza de leo bastante amarillita y bastante fuera de lo normal, llamativa por así decirlo En la parte trasera lo que nos encontramos son algunas especificaciones básicas como triple cámara, 5000 mAh de batería un procesador Helio G70 y además 6.5 de la display o la pantalla Bien, sin mucho detalle pues abramos la caja de este Realme en su cajita amarillita y lo primero que nos encontramos pues es con el celular de un color bastante rojizo e incluso se puede ver como si estuviera algo tornasolado como si la luz le diera directamente y se crearían algo así como una aureola o algo así como celestial Encontramos también la triple cámara trasera y un lector de huella en la parte del case trasero La triple cámara pues está compuesta por un sensor principal de 12 megapíxeles, 2 megapíxeles en el macro y 2 megapíxeles en el retrato También tenemos los clásicos botones de volumen, la bandejita para tu nano SIM y micro SD y al otro lado tenemos el de encendido y apagado Ya en la zona baja hallamos el puerto jack 3.5 y además un puerto de carga USB tipo B No lleva tipo C por lo tanto la batería de 5000 mAh puede demorar un poquito más en llegar al 100% ¿Qué más trae la caja? Pues encontramos los famosos manuales en donde pues es la IKEA de inicio rápido y el manual de garantía Por si el Realme empieza a fallar o si lo tienes que cambiar, etc. Además de ello, bueno, más cartoncitos por aquí Tenemos el enchufe de carga Primero el cable USB tipo B El cual viene con una ranurita de color amarillo característico de este dispositivo Y además el enchufe de carga pues bastante grandecito y rectangular El cual también viene con el logotipo de la marca Realme Para que no te confundas y no te digrandan gato por liebre El Realme llega con un procesador Helio G70 Además de 3 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno Con hasta 256 si ocupas una microSD Viene con Android 10 y Realme UI Que vendría a ser su capa de personalización Asimismo en la parte frontal encontramos una cámara de 5 megapíxeles Bien, aquí está la display que es de 6.5 pulgadas con resolución HD Plus De 1600 x 720 píxeles LCD Esta es la primera vez que pruebo un Realme con Realme UI Que vendría a ser, como ya habían mencionado El software o la capa de personalización a Android 10 Y es bastante sencillo de usar, bastante bonito Se parece mucho a los de Xiaomi Pero este es un poquito más ligero Y sobre todo que tiene cajón de aplicaciones Además de ello, resiste a salpicaduras Y bueno, ya habían mencionado el lector de bueyas trasero Y pesa alrededor de 195 gramos Estaré probando el Realme C3 durante algunas semanas Y pronto tendremos la evaluación final De este nuevo dispositivo traído por Intel No olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita Para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima